Boxing Yo llámate Ashley Hoy este unboxing no lo voy a hacer sola Lo voy a hacer con mi amigo Marcos Hola que tal chicos, yo soy Marcos Y estoy con Ashley aquí en este unboxing especial ¿Qué tenemos por aquí? Abrir este juguete Es un adoro surprise De las nuevas que han salido con pelo Aquí nos trae todo Aquí nos traen los avisos cosa que no les vamos a leer Como ya sabéis es mucho Palabra Después aquí está la muñeca Aquí hay una muñeca como siempre En las LOL viene Una muñeca de principio de protagonista Aquí detrás Lo mismo no ha cambiado nada Te dice las sorpresas que hay Te dice las sorpresitas que hay Uno de estos espejos Los que han puesto nuevos Unos rulos Unos rulos, perdonad Un vestido para la muñeca Unos zapatitos Un peine Para saber Una pista para saber que muñeca te va a tocar Un biberón Stickers Un accesorio Creo que no sé perfectamente para que es eso Pero creo que es como una cosa para que Para posar a la muñequita Para posar a la muñequita Y donde viene la muñequita Después viene igual aquí está el logo Porque completa no? Si Y aquí tiene El código es un peine Es un puñequito Es un puñequito Entonces pues vamos a abrirla Vale, muy bien Aquí hay como una... Como... Un abre fácil Un abre fácil Pero así como de cremallera ¿Beludo? No, eso ya está Al fin de una que abro bien Muy bien Ahí vamos a abrirla Ah, que fácil Solo viene con dos capas No viene la primera capa La primera capa no viene nada Creo que viene la segunda Es solo una... Un papelito Unas instrucciones Eh... Si Jejeje Ahí como la luce ¿Me ayudó a hacerlo? Claro, sí Jejejeje A la billeta A la billeta A la billeta Porque estoy un desastre abriendo Ay, yo también, eh Este es abierto bien, seguro Este ya está más complicado Pero bueno, mira Ya lo tenemos Por aquí Ya está abierto Al menos ya está abierto Ahí está, guapa Ya está, abierto Abierto Bueno, ya estoy destapándolo Fácil Solo quitas el envoltorio Y ya se destapa solo Sí Aquí viene un papelito Aquí viene un papelito Sí 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 Aquí vienen los stickers Sí Sí Y viene una pista Creo que es desastroso conejo 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 desastroso Muy bien Tiene un papelito para allí Tiene un papelito Estas son las instrucciones Como siempre Y aquí había un cartón Aquí abajo había un cartón Porque es como una redonda Que se ve así Bueno, vamos a ver A ver Como hemos visto Que cuando se ha destapado Se ha quitado esto Creo que vamos a ver primero De aquí A lo de aquí ¿Aquí o aquí? Elige tú Aquí, va Aquí, venga Pues vamos a abrirlo A ver Bueno, empiezo aquí Con el patálogo No lo, no lo quiero ver Porque si no voy a saber Que me ha tocado A ver Aquí Nos encontramos Directamente La muñeca A ver ¿Qué más hay? Están los dos rulitos Que supongo que aquí habrá cosas Si aquí hay cosas ¿Por qué son? Aquí Hay muchas cositas, ¿no? Viene aquí Guay, hay más bolsas Yo creo que si lo abrimos aquí Sale Ah, no, pues no Otra bolsa más Mirad, otra bolsa más Y aquí ¡Es como un spray! ¿A que sí? Y traen un montón de cosas Vamos a destaparlas Sin más palabras A destapar El Tú vas destapando esto Yo voy destapando esto Eh, de último la muñeca Vamos a ir poniendo las cositas aquí En la tapa Ah, aquí vino A ver, ¿qué vino? Vino un collar Bueno, nos vamos a cambiar de lugar Porque empezó a llover Nos hemos tenido que cambiar de sitio Bueno, no nos enrollemos con esto Y vamos a seguir destapando A ver, creo que las cosas que ya hemos destapado Están aquí Y si faltaron es que se cayeron en el camino Vale, están aquí Están aquí, tranquilos Está aquí el collarcito Lo dejamos por aquí Lo dejamos por aquí Y Eh, la cosa esta No sé cómo se llama Pero sé que es Es para que no te dé Lísera se llama Lísera Lísera Después vamos a abrir Voy a poner un poquito más alta Vamos a abrirlo A ver, esto ya está Vamos a abrir las demás cositas A ver, esta ya está abierta Es que como abrimos algunas ya Y todas son iguales Pues Vamos a abrir esta Hay unas lapitas súper chulis Vamos a meterlas por ahí Vamos a coger en esta bolsa grande Para los que quieran que en esta bolsa Quieren que en esta la muñeca No, la muñeca está aquí Está ahí la muñeca Entonces pues Vamos a abrir esta bolsita grande Ah, vale, mira Aquí viene para posarla Para posarle la muñeca Ahí Para posarla Y viene para ponerle este ganchito A esto Y así se guarda Bueno, luego se lo pondremos Porque después no se podrá evitar Vamos a ir Que solo nos quedan dos bolsitas Ah, no, y también nos quedan los rollos Aquí vienen los zapatitos Vean estos, uno de cada color Uno verde y otro Y otro rojo, perdona La última bolsita Bolsita de estas Porque luego Pasamos a los rulos ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira qué ropita! Parece que lleva mucho color Ahora, como faltan aquí los rulitos Vamos a abrirlos Advertencia Advertencia Con esto no te puedes hacer ningún rulo ¿Vale? Por si acaso O quien sea extremo que se los haga Viene aquí una botellita En una bolsita Plástica Aquí una botellita Parece que tiene mucho color esta muñeca ¿Sabes? Después vamos a ver Aquí ¡Mmm! ¡Uh! ¡Uh! Casi se me va volando Aquí Ahí está El peñecito A su fuerte Después Vamos a sacar la muñeca A ver, tiene como un envase de plástico Como donde Le dan las bebidas de McDonald's Vamos a ver ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Wow! Vamos a ver, vamos a quitarle esto Esto es como Una ropita de seda O algo así Bueno, le estoy despelucando A ver, que me como uno Genial Viene Con su pelo Y viene con su pelote Tiene un pelo súper Súper grande Ahí, y como que aquí se le ha despegado Como aquí tenía ropa ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Miren! ¡Es así! Entonces, pues Vamos a ponerle toda la ropa ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Nos vemos! ¡Ah, no! ¡Vamos a ver! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Aquí estáis o no! No! ¡Vamos a ver! ¡Portuco! ¡Após! ¡Gracias!